Más o menos 10 años, Germán Vargas publicó un texto sobre epistemología de la pedagogía y en la presentación del texto había tenido la oportunidad de leer algunos de sus capítulos planteé un debate que nunca puse por escrito este texto es la posibilidad de pensar de nuevo en esos argumentos por supuesto cambiar algunos y poder hacer más amplios otros he titulado este texto la epistemología de la pedagogía o el feliz encanto de lo inútil ningún modo de educar y ninguna teoría sobre en qué educar, cómo educar y con qué propósitos es independiente del devenir histórico de las instituciones en las que ello tiene lugar y del contexto sociocultural que enmarca y dota de sentido las elaboraciones conceptuales que sobre ello se lleven a cabo quizá por ello todo intento de fundamentación teórico de la pedagogía se encuentra más allá del alcance de la historia, la lógica y la filosofía de la ciencia que es como tradicionalmente suelen entenderse o suele entenderse la epistemología aunque no haya consensos irrebatibles sobre el objeto de conocimiento de la pedagogía históricamente se han ido estableciendo algunos acuerdos básicos si procedemos por reducción al absurdo podemos establecer que su objeto no es el aprendizaje si asumimos además que la pedagogía no se ocupa en la enorme cantidad de asuntos que concierren a la educación no tenemos lugar acá para ocuparnos de las distinciones y eliminaciones del caso el espectro de candidatos a objeto de conocimiento se reduce de manera parmada sin embargo no parece necesario llevarle extremo el recurso tan estotérico del acertamiento a lo que una cosa es explorando y descubriendo lo que no es para encontrarnos en el asunto de la enseñanza aunque por supuesto nos vemos obligados a avanzar en la justificación de este signo, de esta educación el término de la enseñanza comporta una enorme complejidad incluso en su enunciación más fácil alguien enseña algo a alguien de una manera determinada si procedemos de modo analítico hay al menos dos sujetos involucrados quien enseña que aquí llamaremos maestro y quien es enseñado o educado por decir que aquí llamaremos alumno hago una nota a quien a quien es el que está he educado por usar los términos maestro del mundo y no otros relacionados con el mundo de la educación y la plana humanitaria es un profesor, docente, instructor, educador de un lado, de un discípulo, aprendiz, estudiante, educando el otro que en caso de relaciones institucionales y errores y sociales de diversa fina para el caso del término maestro representa un sujeto investido de la autoridad para enseñar para guiar en la iniciación o perfeccionamiento en las artes los oficios en una doctrina de pensamiento o en las ciencias por lo tanto es aquel que es educado, cuidado, promovido por los otros que para el caso serían los maestros lo hemos visto repito, si procedemos de modo analítico hay al menos dos sujetos involucrados los que nos enseñan, que aquí llamaremos maestro y quienes enseñan los que le ayudan por este que aquí también nos aline también hay algo que es enseñado un contenido, un conocimiento, un saber pero además existe una manera, un estilo un modo a través del cual se enseña lo que es objeto de enseñanza en suma, si la enseñanza es el objeto del conocimiento de la pedagogía también lo es el conocimiento sobre su historicidad y sus formas de configuración agreguemos a la preocupación por el que, el como y los sujetos de la enseñanza en el asunto de los efectos producidos en maestros y alumnos por este tipo de prácticas vale la pena enfatizar que los efectos de la enseñanza son en muy buena medida y por principio impredecibles recapitulemos es un lugar común decir que estamos en este orden del discurso y de las prácticas que las cosas que se hacen son tan importantes como la manera como se hace en otras palabras lo que se enseña es tan importante como el método del cual algo es enseñado está claro que este objeto del conocimiento es complejo, compuesto, híbrido no a la manera de un agregado de cosas disímiles sino como algo que es así en su constitución original ahora bien si por efectos entendemos no resultados pedibles cuantificables esto es datos sino derivaciones y repercusiones indeterminadas en la formación de quienes participan en la práctica pedagógica en la experiencia de enseñanza tenemos que admitir que se trata de un tipo de conocimiento en absoluto inocuo produce efectos en el mundo en el mundo material de las instituciones de los objetos de las imágenes requeridas para su despliegue en el mundo subjetivo de los participantes y en el mundo social y simbólico que los contiene a ambos y les confiere significado la pedagogía, insistimos, enlace quién, el qué, el cómo y los efectos en el mundo previsibles e imprevisibles de la enseñanza pero además sus prácticas están o suelen estar articuladas por propósitos las prácticas de enseñanza no son el resultado de la pura escritabilidad los maestros la tratan de sentido de manera tácita o manuquista la enseñanza es un saber de una mistura de conocimientos y experiencias de las ciencias las artes, la cultura y el saber sobre la enseñanza más preciso sería decir sobre la práctica de la enseñanza constituyen los objetos de los genios de la pedagogía por supuesto que sin imaginar otra además importantes trabajos en el campo de la educación y la pedagogía consideran la enseñanza como principal la diferencia de saber en este ámbito disciplinario entonces la enorme cantidad de trabajos ¿cuál sería obviamente el objeto de la epistemología de la pedagogía? dejamos otro balance que lo estaba dicho hemos hecho una misión generando la práctica pedagógica práctica de la enseñanza en términos epistemológicos es lo que suele denominarse el conocimiento de primer orden he hecho también mención del ámbito teórico disciplinar que se encarga de su estudio conceptualización pensamiento y reconstrucción de la pedagogía siguiendo la jerga el juego del lenguaje que nos propone la epistemología ese sería un conocimiento de segundo orden realmente todas las disciplinas teóricas lo son no estamos frente a una conclusión precisamente novedosa o novedora la reflexión y análisis de los alcances y límites del conocimiento pedagógico sería algo así como un conocimiento de tercer orden para el caso de la epistemología entre sus criterios de legitimación esta metadisciplina siempre exigió a los demás campos del saber el conocimiento mantener actualizar el recurso de la neutralidad valorativa así por ejemplo quien decidiera convertir su propia práctica pedagógica saber de primer orden el objeto de conceptualización saber de segundo orden tendría que ser desaconsejado de su propósito pues nadie es un buen pues de una práctica cada ciencia puede ser parte de la misma se supone en principio que no hay peor pedagogo esto es teórico del primer y segundo orden en quien intenta convertir su propia práctica enseñanza en criterio o valemos de las demás su juicio estaría viciado de su ejecutividad podría ser o bien demasiado generoso o bien demasiado inclemente consigo mismo y sobre su lugar en el proceso de generación de conocimiento pero ni la neutralidad narrativa ni el objetivismo externo que conduce a la sustención al borramiento del sujeto que genera conocimiento tiene lugar en nuestro ámbito central y en la ciencia la creación la creación y el río de tinta han corrido bajo el puente de las disciplinas teóricas desde la segunda mitad del siglo XX hasta hoy en relación con el estatuto teórico y el lugar académico de la ciencia en la escritura y la cultura que es innecesario entender detalladas reconstrucciones al respecto la pregunta inevitable a esta altura de la exposición es si los distintos campos conceptuales o disciplinas teóricas requieren hoy de un conocimiento sobre su modo de construcción de conocimiento que como hemos dicho sería un conocimiento de tercer orden la respuesta que podemos anticipar es que no la necesitan en absoluto la hipótesis sobre la que se sostiene esta celebración para seguir hablando de términos analíticos es que las mismas disciplinas se encarjan de llevar a cabo una reflexión sistemática sobre sus propios modos de producción de saberes pero para no pasar por gratuito o a fiestas bien vale la pena desarrollar este planteamiento de manera más detallada la teoría del conocimiento fue la descendiente más aventajada y soberanía tanto de la filosofía clásica como de la modernidad y la hermana más popular la miseria de la filosofía analítica en un pequeño paréntesis si vieron la última película de González Iñata Iñata hay un diálogo de dos de los personajes de la historia en un bar uno de ellos un actor talentoso poco reconocido por el público en general y el otro un actor muy popular que había hecho películas comerciales un aficionado se acepta a los dos y le pide al actor el gran actor no reconocido que le tome una foto con el otro y al final y al final amargado por la injusticia en un actor que le dice al actor popular la popularidad es la hermana que le da el prestigio la teoría de desconocimiento fue la descendiente más abencajada y soberbida tanto de la filosofía clásica como de la modernidad y la hermana más popular que se ven de la filosofía analítica durante el siglo XX los antes tuvo una muerte y la vida ante el inusitado desarrollo en este siglo de las ciencias sociales las humanidades y la pedagogía la epistemología apareció en escena para establecer demarcaciones fuertes entre las distintas formas de generación de conocimiento entre las ciencias naturales la joya de la corona la física y las otras así se ocupó de preguntas tales como ¿qué es conocimiento científico? ¿qué condiciones debe cumplir un ámbito de instalación para ser considerado ciencia? ¿qué lugar ocupa el método en la generación de conocimiento fálido e inconfiable? ¿qué ciencias se consideran duras ¿cuáles ganas? ¿por qué? Preguntar de suma importancia en su momento fueron objeto de la atención reflexión estúpida desde la confluencia de los grandes ámbitos teóricos la filosofía y la historia la filosofía y el conocimiento la historia y la ciencia la epistemología la epistemología quiso asumir así el papel que otoró la ciencia auto en cara a la filosofía frente a todas las formas de conocimiento humana especialmente en la modernidad esto es un saber rector vigilante del cumplimiento de criterios de racionalidad y racionalidad de toda doctrina de pensamiento y de todo de su uso organizado una especie de máquina conceptual que creaba y recreaba y administraba todas las taxonomías del saber pero esa nave se empezó a hacer agua en el momento más estelar de su navegación el pleno cogeo en 1949 Gilbert Wright escribió en su famoso libro el concepto de lo mental influenciado por el pensamiento de Pilgrince y fue fiel de la tesis neofositivista en que los principales problemas de la filosofía se podrían encarar en un análisis lógico del lenguaje desde el cual se aplicaría una especie de terapéntica para la atención y la eliminación de falsos problemas posturas como la de Wright le otorgaron un lugar privilegiado de epistemología en un futuro promisorio y pronto se eligió en una especie de brazo armado de la filosofía orientada a dar cuenta del origen y el alcance los límites la lógica el orden del conocimiento de este modo sus principales representantes vinculados a la vieja tradición los abona del empirismo se tomaron confianza y pronto consideraron que su oficio los habilitaba para reconocer la evidencia de las proposiciones de cada ámbito de indagación de tal modo que sus formulaciones nucleares debían permitir identificar lo que se puede conocer lo que es el caso así como el análisis del método del sistema de reglas para la producción de cada caso de este modo el saber qué y el saber cómo cayeron bajo su dominio pero fue el mismo Ray uno de los padres putativos de la epistemología contemporánea que contribuyó sin quererlo al desamparo de la criatura en la base misma de sus planteamientos la epistemología había nacido en la filosofía del lenguaje y se había resuelto en ella entregando la aposta a la filosofía de la mente que hoy repita su vigencia pero hagamos un rápido viaje en este tiempo y vayamos a su punto de partida el interés por construir una teoría del conocimiento verdadero se puede rastrear hasta la Grecia clásica hay consenso entre los filósofos de distintas épocas respecto a que el texto que inaugura esta preocupación es el diálogo de Platón dicho texto reinterpretado en términos analíticos postula un modelo de impartido del conocimiento se lo denomina así dado que establece tres condiciones necesarias y suficientes para afirmar que un enunciado es epistérico es decir que un sujeto conoce algo tal modelo gozaba del concepto general entre los epistemólogos la formulación en términos proposicionales es la siguiente un sujeto S sabe que P siendo P una proposición sobre el mundo si solo si P es verdadera es decir P es el caso dos S cree que P y tres S tiene una justificación para creer que P es verdadera como es sabido las dos primeras previstas no plantean mayor dificultad para su aceptación puesto que no es posible concebir algo como falso mientras creamos entretenemos con cero no obstante no sucede lo mismo con la tercera condición del modelo de otro partido ¿cuál es el palermo que me permite medir el grado de justificación de una creencia? ¿de qué manera se relaciona la justificación de la creencia con su verdad? a pesar de los interrogantes que suscita la tercera premisa este fue el modelo dominante hasta 1963 cuando Edmude Quetier presentó una serie de contraejemplos experimentos mentales que satisfacen las tres condiciones pero que aún así no podríamos considerar conocimiento en palabras de Quetier la evidencia y el razonamiento por el cual justificamos una creencia puede explicar inequívocamente que esa creencia sea verdadera aunque de hecho no lo sea es decir es posible justificar algo falso si se acepta una creencia verdadera y justificada también se acepta como verdadera y justificada otra creencia que derive o esté implicada por la primera fin de la cita más allá de las particularidades de los casos que más que tienen que no reproduciremos aquí con falta de espacio el punto central de su argumentación es que una creencia verdadera y justificada puede no ser conocimiento en la medida en que en algunos casos la relación que se establece entre la verdad y la creencia y su justificación es producto del azar por lo que es necesario un análisis conceptual distinto para definir el conocimiento este golpe fue letal para la distecología el horizonte de la ciencia mayor encantada de teorizar sobre el conocimiento y de esclarecer qué es y qué no es conocimiento se vio completamente minado y su supremacía construida durante algo más de 25 siglos y realizada con nuevos brigos en la primera mitad del siglo XX comenzó a dibujarse roti contribuyó igualmente a la reconstrucción del papel de la filosofía como fundamento último de los demás saberes en 1979 para este filósofo norteamericano la idea de la teoría del conocimiento que hace las veces de imagen de la mente como espejo de la naturaleza resultaba insostenible la misma idea de una separación esencial entre filosofía y ciencia carecía de sentido si es la afirmación de que existe un campo de estudio que es accesible únicamente al filósofo al epistemólogo y que impone límites infranqueables a la investigación implica no tiene justificación civil no es posible justificar una relación de unimosidad y de correspondencia entre una serie de proposiciones y la forma como se nos está la realidad tenemos acceso al mundo mediante el lenguaje configuramos el mundo simbólicamente por lo que solo nos es posible la contrastación de creencias el conocimiento no es como el lenguaje convencional por lo que se hace imposible sostener una noción realista de la verdad ni como adecuación ni como se espera la aproximación así las cosas no tiene sentido la validación social del conocimiento por parte de una disciplina regente prescriptiva por lo que se hace necesario dice Rolke abandonar la idea de que una voz tiene derecho preferente a la atención de las demás participantes en la conversación sería también abandonar la idea de que existe una cosa llamada método científico o técnica filosófica o el punto de vista filosófico que permite al filósofo profesional ex oficio tener opiniones interesantes sobre las respetabilidades y con análisis la legitimidad de ciertas leyes dudosas la resolución de dilemas morales la seriedad de las escuelas de historiografía o crítica literaria y otras cuestiones semejantes en la fila Charles Taylor entre tanto algo más compasivo que Rolke no da por muerta la epistemología pero la sitúa en la sala de cuidados intensivos la concibe polimunda así comienza así comienza su texto la superación de la epistemología publicada originalmente en 1995 afirmando la epistemología en otros tiempos el locurio de la filosofía moderna parece estar en un ferro hoy en día más adelante rega que su superación significa el abandono el fundacionalismo que la intentó rehabilitar esto es la idea de un conocimiento que se convierte en imagen interna de la realidad externa ha habido agrega este autor una sobredeterminación de la interpretación epistemológica basada en su afinidad con el modelo mecanicista de la ciencia con una concepción representacional del mundo y con el poderoso ideal de una certeza autoreflexiva sostiene 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 sostenemos perdón afirma Taylor la inadecuación de la interpretación epistemológica y la necesidad de una nueva concepción desde lo que mostramos que son las condiciones indispensables para que en primer lugar se dé algo semejante a la experiencia o a la conciencia del mundo lo que descubrimos y que subyace a nuestras representaciones del mundo el tipo de cosas que formulamos por ejemplo en frases declarativas ya no es representación sino una cierta captación del mundo que tenemos en tanto que agentes en él lo cual muestra que toda interpretación epistemológica del conocimiento es herramiento ya que este no solo consiste en imágenes internas de una realidad externa sino que se basa en algo bastante distinto prácticamente inasible fin de la cita de teos pero entonces ¿qué utilidad tiene la epistemología para la pedagogía por el mundo de los sistemas de trato honestamente ninguna con las razones expuestas y con las que siguen para subsistir para obtener el sustento diario o incluso para llevar una vida digna aunque desafasible ninguna persona necesita el arte ante las urgencias de la sobrevivencia el arte es completamente relevante y eficaz pero a mi juicio y no estoy solo en esto sin arte sin la experiencia peculiar de la creación la imaginación la recreación que nos provee el arte la existencia de los seres humanos sería mucho más desgraciada de lo que ya puede ser estoy lejos de afirmar que sin epistemología la pedagogía pierde su gracia o se sustrae de alguna posibilidad estética no ni siquiera para eso la necesito realmente hemos afirmado categóricamente que ninguna disciplina científica o académica necesita epistemología en los tiempos que corren las ciencias naturales y sociales no ponen en duda sus estatutos teóricos cada una tiene como dar cuenta de su propia historicidad y de sus formas de construcción de conocimiento de hecho algunas disciplinas han tocado las fronteras de otras y se ha ido construyendo conocimiento en la hibridación de sus objetos y métodos contamos con innumerables ejemplos las ciencias cognitivas las neurociencias en las que confluyen varias disciplinas científicas o de manera menos multitudinaria la bioquímica la psicolingüística la sociolingüística la neuropsicología y la lista es larga y quizás no menos asalosa como la incluida en un famoso escrito de Borges de 1952 en la que se alude a una apócrifa en cipropedia china titulada Emporios Sebestiales de Conocimientos Penévolos es famosa la cita de Foucault de esa curiosa taxonomía al inicio de la introducción de su texto Las palabras y las cosas la verdad la mayoría en ella se presenta una curiosa taxonomía de los animales no exenta añade Borges de las ambigüedades redundancias y deficiencias de todo tipo de clasificación entre ellas se contrarían A perteneciente al emperador B balsamados C amaestrados D lechones E sirenas F fabulosos y así sigue y aunque nos sintamos tentados a considerar a la epistemología de la clasificación M que acaban de romper un jarrón tendríamos que decir que ni siquiera allí tiene lugar que la epistemología no solo ha devenido innecesaria sino además si no ocurre la condición interdisciplinar o transdisciplinar tan común en nuestros tiempos a definición de los a definición de los objetos y métodos de investigación en las distintas áreas de conocimiento perdón es la definición las obliga a verse permanentemente perspectiva por lo que prescinde de una metadisciplina que les sirva de caja de resonancia a sus posibilidades de legitimación teórica digamos en términos más coloquiales que las disciplinas teóricas con más o menos tradición fueron alcanzando su mayoría de edad intelectual en las últimas décadas y que hoy se encuentran lejos de necesitar la autorización o el fallo analítico de una tía decadente y fastidiosa que acaso las obliga a contestar las preguntas primordiales ¿qué debo hacer? ¿qué puedo saber? ¿qué me es permitido esperar? como se sabe se trata de las famosas preguntas kantianas en relación con la especialidad de la filosofía del sentido corpólico la primera de esas preguntas ella también cuenta la teoría moral ¿qué debo hacer? la segunda la crítica de la razón la teoría del conocimiento ¿qué puedo saber? y la tercera la religión en el sermiente es verdad está claro que la superación la clausura o la muerte de la epistemología está muy lejos de dar a la pedagogía está muy lejos de dejar a la pedagogía en la noche del concepto vacío la metáfora eterna es la noche una epistemología de o para la pedagogía es como hemos definido aquí necesaria y no aunque la pedagogía siempre bebió de las fuentes más antiguas y diversas y se ha recodeado en la historia de las ideas en las que hay que reconocer la epistemología tiene un lugar volver sobre los muertos del pasado reciente o remoto bien puede significar el intento fantástico de dar aliento vital a un cuerpo yermo el zombie de la magia negra cristiana o uno hecho de materia yerte ayudado por la fuerza cósmica de la palabra el golem de la taberística judía o bien puede representar la búsqueda de recursos conceptuales para seguir su propio camino no deja de ser extraño que la epistemología sea invocada ahora desde la pedagogía como un acto de espiritismo intelectual quizás esto pueda tener algún valor sospechado alguien podría argumentar no exento de razón quedarnos a una legión de muertos es justamente a lo que nos dedicamos la mayor parte del tiempo el mayor recibe felices tantos de noche gracias a continuación el doctor Alberto Martínez Bum doctor en filosofía y ciencias de la educación por la UNED profesor e investigador del doctorado interinstitucional en educación en asuntos relacionados a políticas educativas de educación comparada escuela pública saber pedagógico historia del maestro y la educación en Colombia miembro fundador y activo del grupo de historia de las prácticas pedagógicas y miembro de la academia comuniana de pedagogía buenas tardes la presencia de ustedes justifica cualquier esfuerzo que se haga a pesar del conjunto de mis instituciones y que haya que intentar gracias por prestar hoy una vez le preguntaron a Albert Einstein que es de música de Gustavo y don Cristo a el de Cristo lo dijo seguramente no es música lo podría decir epistemología de la pedagogía es la cátedra que hoy inauguramos pensada y puesta en escena desde el doctorado interinstitucional en educación de esta universidad cátedra que reúne algunos de los diversos perspectivas llamadas a problematizar un objeto interlocado en el que se entreteje en planos a la vez políticos filosóficos e historiales opera también como un lugar capaz de exponer varias de las opciones teóricas y metodológicas usadas para dar cuenta de esta relación entre otras el análisis del discurso la historia de conceptos el comentario de textos la cuantificación estadística la revisión histórica e incluso el enfoque comparado una combina historia de trayectorias dirigidas por investigadores con mucha solvencia intelectual que intentan componer argumentos posibles capaces de avizorar escenarios intelectuales para problematizar rigurosamente la actualidad de la vida o de lo que queda de ella es decir una suerte de campo conceptual de experimentación política en pedagogía en sus relaciones con la educación con la escuela con el maestro y con los saberes más allá de la evidencia enfatizo que se trata de una cátedra de pedagogía en una universidad pedagógica que además es pública es decir que es una institución que ventila los asuntos a la luz pública o por lo menos eso peor esto que señala además que entre nosotros la educación no coincide con el negocio del que habla tanto mercachible que pudula por tantas partes y que son capaces de trojelar su valor en mera rentabilidad asistimos a un exagerado contubernio que ha permitido que este mal triunfe no es aceptable para una sociedad decente o que se pretenda decente dejar que la educación y la vida misma muten a burdo negocio esa aceptación resulta en sí mismo síntoma de una patología en el sentido en este sentido podemos estar más o menos seguros de que existen dos campos generales que hemonizan y campean el espacio donde desarrollamos nuestro trabajo intelectual primero el campo general de la educación que encuentra en el agenciamiento internacional su ruta de validación política jurídica y epistemológica y dos el campo general del aprendizaje que se empieza a actualizar que actualiza sus funciones y procedimientos en términos de capitalización la educación como el PAD como la entiende los agenciamientos internacionales adquiere valor en la medida en que se conecta con los sistemas globales de producción información consumo e innovación gozan de tanta influencia e importancia que se han constituido en el régimen de verdad sobre el sistema educativo sobre los derechos sobre los maestros incluso sobre la orientación general de desarrollo la dinámica que produce y valida lo que hay que saber de la educación en el mundo se fabrica con sumo detalle lo hacen desde congresos internacionales a través de reuniones de ministros pero también invitan a expertos que le ayudan a fabricar el consenso y terminan elaborando documentos de amplia difusión eso sí que se organizan como insumo para la gestión de políticas públicas regionales nacionales y internacionales documentos que pretendiendo resolver los problemas del mundo terminan por tercerizarlo todo y convertir la educación en un asunto de capitalización y restabilidad meramente parapetados en los enfoques de educación inclusiva para todos y equitativa los organismos se eligieron en la principal fuente de creación de inclusión y legitimación de modelos educativos a escala mundial no es extraño que entonces nos propongan como paradigma de referencia a Finlandia o a las pruebas PISA etcétera estará entonces que pululan en la actualidad una visión ampliada de educación una serie de retóricas centradas en el aprender a aprender la evaluación la llamada calidad que dificultan y banalizan la opción conceptual por la enseñanza y por la metodología solo banalización de la vida esta cátedra trata de circular por otros ejemplos la sociedad actual tiende a cambiar los controles sobre el tiempo y sobre el espacio es decir introduce la velocidad desde informe como aprender a hacer la educación del futuro 1973 se dice que en comillas en el hecho educativo el acto de enseñar se de paso al acto de aprender sin cesar de ser enseñado el individuo cada vez menos objeto y cada vez más sujeto se trata claro está de un procedimiento poco ingenuo en el que se sujeta a MISA lo que se quiere capturar por ejemplo la creatividad individual que será capturada en los límites de lo que le llaman innovación lo mismo ocurre en la mutación que sufre el pensamiento en la deriva del aprendizaje al final solo es interrogar estos procedimientos para poder advertir sus fisuras y sus metildades sin embargo no voy a advertir que lo que ocurre con la educación no es el resultado de un solo factor por lo cual analizar su presente supone un ejercicio bien arriesgado ya no se trata de debatir si la educación es o no una mercancía desde luego que lo es lo que necesitamos es una mirada más sofisticada para poder dar cuenta de las mutaciones y las demandas exigidas por el capitalismo contemporáneo o el capitalismo cognitivo como se llama que como todo el proceso se convirtió todo el proceso en economía de conocimiento se necesita un tipo de análisis diferente para pensar esta forma de control sobre la vida cotidiana de los maestros de las escuelas de las universidades control que parte de asumir que somos sujetos libres pero modulables en lugar de formar de formas brutales de dominación el gobierno que nos dirige actúa sobre nuestro deseo y nuestra libertad asistimos a la formación de una nueva forma educativa que podríamos nombrar como educación y energía esta novedad ya no se conecta ya no se se concentra en acabar con el alfabetismo ni en vislumbrar la eliminación la eliminación de la ignorancia como condición para proteger la expectativa de una educación para todos antes bien se ocupa de nuestra capacidad cada día mayor de autorregulación a través de verbos menos evidentes pero más acelerados capaces de hacer cambiar el tiempo el espacio y la velocidad de las prácticas educativas a través de verbos como gestionar controlar modificar redefinir y modular nuestra propia capacidad de aprender a aprender a gran velocidad a mayor velocidad y de habilidio más pérdida del mundo del cuerpo y por supuesto de la voz el maestro está perdiendo la voz la subordinación del lenguaje a la comunicación es una prueba de ello la seducción la reducción de la expresión a su uso metodológico es lo que hace que la escuela o la universidad ya no sea lugar para el pensamiento o para la palabra el tesoro del que habla el informe de dos ya no consiste en la formación de un ciudadano sino de un sujeto que a partir de ahora podría hacerse cargo de sus propias necesidades y expectativas de aprendizaje en un mundo altamente competitivo aprender a competir pone en escena nuestra existencia en un mundo mucho más complejo y por cierto cada vez más hostil que se expresa en esta frase terrible a mi modo de entender que la dice el libertad en la condición por poder ser cooperativos y competitivos o desaparecer semejante capitalización expresa un nuevo valor edoeconómico en la constitución de los 2000 eduvalor que alude a un aumento en la propia educación se dice que el hombre actual se educa en todo y todo lo educa he nombrado en un trabajo anterior esta obsesión del aprender con el término de educapital ¿cómo actúa el educapital? de manera muy sencilla diría que busca instrumentar todo lo que puede capitalizar actuando sobre cada individuo es decir tratando de minimizar en cada individuo aquello que va a hacer decrecer esa capacidad de capital y tratando de aumentar en cada individuo aquello que va a incrementar ese capital el cerebro humano de esta manera de bien capital es a través de la modulación individual y de maximizar las capacidades de cada individuo para tomar elecciones en su propio interés como se produce al máximo beneficio para la sociedad o mejor para la economía esta situación de la ética utilitaria muestra que existe una transacción constante entre el individual y el colectivo se trata de una nueva manera de gobernar no ya a través de la sociedad sino a través del individuo y del uso de las elecciones del individuo en el capital pone en relación tres factores estratégicos la inclusión por supuesto el capital y el aprendizaje vivimos un tiempo de mutaciones que suele confundirnos y llevarnos al extremo por un lado parece que se habla mucho de pedagogía la tenemos para casi todos para la paz para la inclusión para el conflicto para el conflicto para la diferencia para el acompañamiento para el semáforo para la ley etc incluso en su versión live o en su lección o en su versión fashion la lista podía seguir pero también por un discurso que desconocen la pedagogía por completo o que la objetivan como algo pedagónico sin lograr sopesar ninguna de sus registros conceptuales esa dispersión esa ambigüedad pone en evidencia una sutil estética de la desaparición de la pedagogía en la que no logramos estar muy seguros de lo que desaparece y se desdibuja pero tampoco de lo que merece el mundo ahora bien no siempre las cosas han sido valoradas así si dotamos de historia el análisis podemos encontrar otros momentos en los que la preocupación educativa se dirigía a otras aspiraciones a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX por ejemplo en Colombia dos corrientes se disputaban el privilegio discursivo en lo pedagónico la pedagogía católica y la pedagogía activa no obstante habría que advertir que esas diferencias no fueron tan marcadas y que el bricolaje pasó por ambas la iglesia católica apropió de manera específica aspectos de la pedagogía activa y concretamente toda la pedagogía de Dios y el planteamiento de Dios básicamente el proyecto educativo pero le quitó todo el componente filosófico y político es importante anotar que las críticas a la pedagogía tradicional dada en la educación formal se expresaron mediante experiencias institucionales que buscaban adaptar la pedagogía europea o norteamericana a nuestro medio en todo caso el debate aquí fue pedagógico es decir que pasaba por disputas acerca de la formación del pensamiento la polémica del maestro e incluso de la democracia décadas más tardes a mediados del siglo XX asistimos a otro desplazamiento del problema de la educación desplazamiento que supuso cierta destitución de la pedagogía al ponerse en marcha la práctica de la tecnología instruccional el diseño instruccional y la tecnología educativa que se presenta esta variación introdujo criterios de racionalización de la acción educativa que convirtieron la planeación y la evaluación en prácticas permanentes de una educación más controlable la educación entra en el campo del currículum y en la reducción de su complejidad a objetivos de aprendizaje seleccionados y recortados sin embargo lo paradójico de estos discursos modernizadores en nuestra historia cultural fue que sirvieron de acercarte al surgimiento del movimiento pedagógico de los maestros como crítica a esa forma de racionalización calculante el movimiento pedagógico de los maestros en los años 80 y 90 tal vez sin paralelo en otros países de América Latina estuvo obligado a un tipo de movilización que se interrogó por quienes eran los maestros cuestiones que dio paso a formas de lucha menos verticales contra el Estado nuevas formas de resistencia más horizontales que las enfrentaban con formas de gobierno más discreta más inmanentes cercanas y cercanas a nuestras vidas este movimiento modificó radicalmente la participación en política ya que agrupó a dirigentes políticos y sindicales con profesores universitarios intelectuales orgánicos de las universidades que lograron diversos niveles de identificación con las organizaciones magisteriales con las facultades de educación y en general con la sociedad civil la irrupción del movimiento del átamo de entusiasmo nombra la riqueza de una experiencia en la que la pedagogía se define como movimiento esa demás acción política acción cultural y acción estética de quienes aceptaron desubicarse en el marco de estos encuentros se lograron visibilizar posturas académicas investigativas que orientaron nociones de trabajo saber pedagógico práctica pedagógica reconstructiva pedagogía reconstructiva etcétera posturas objetivas culturales en el marco de lo que algunos doctores han tratado de conceptualizar como otras pedagogías muchos de los que participaron en ese proceso o algunos de esos están hoy aquí presentes en circunstancias algo similares puede ubicarse la expedición pedagógica en la cual esta universidad tuvo un compromiso bien importante y miren que las denominaciones en los dos casos son pedagógicas movimiento pedagógico y expedición pedagógica la expedición que emprendió un largo viaje en el que participaron miles de maestros de diferentes lugares y rincones de la geografía colombiana entretejiendo vínculos de escuelas alumnos familias comunidades se buscaba alcanzar un objetivo común romper con la insularidad del maestro y conectarlo desde la práctica pedagógica del aula no solo con institutos auriculares un mundo sino con lo local lo regional y lo nacional si algo hizo la expedición fue recuperar las experiencias pedagógicas de las comunidades experiencias que se emplearon en un ejercicio de atras de la pedagogía en Colombia bien visto el atras mostraba distintas maneras como el maestro se enfrentaba a los territorios de la enseñanza en un ejercicio que se coloca en la frontera de lo normativo y de lo institucional la escuela Río por ejemplo es una invitación a pensar a escribir a tener algo por compartir es decir a constituirse como experiencia y no como simple cosa tanto el movimiento pedagógico como la expedición constituyeron experiencias singulares para pensar la educación contemporánea de otro modo con lo cual se constituye e inventa una forma de insistencia diferente de la educación como lo piensa el sistema ahora esta reflexión porque atraviesa virtualmente la cuestión de esta cátedra al tiempo que anude a ubicar en su lugar entonces entona un con coraje de más intenciones que interesa preguntarse por la relación entre pedagogía y epistemología permite advertir obstáculos epistemológicos centrales para poder diferenciar elementos que hoy incluso siguen siendo de mucha confusión docencia educación escolarización y pedagogía hemos recogido un camino muy largo que nos ha permitido mostrar como la pedagogía existe en este país en una amplia producción cuyo valor no se restringe a enfoque reproductivista sabemos que la pedagogía produce no solo condiciones de reproducción de la cultura sino también herramientas y condiciones para dar cierta especificidad a la forma que la cultura asume es decir que tiene efectos afirmativos conceptuales prácticos y estratégicos que delatan sus posibilidades como plano de pensamiento y de problematizaciones y ese es su valor precisamente no podemos olvidar tampoco que fue una disputa por la educación en la década del 70 la que actualizó la pregunta por la pedagogía y que experiencias sociales como el movimiento de los maestros del que ya ve adquirió el nominativo de pedagógico y no educativo por razones que superan el simple asado han sido necesarios varios trabajos investigativos algunos de ellos de larga resistencia para encontrar mejor las preguntas sin pretender elaborar un examen exactivo valdría la pena mencionar algunos de estos y algunos de estos que van a estar participando en esta cátedra de una u otra manera no alcanza a nombrarlos todos o a plantearlos todos pero lo que quiero mostrar es que ha habido una producción en el campo de la pedagogía muy importante entre el horizonte de trayectos que cada mencionar quisiera destacar el impacto de la obra de la Lucía Zurbana hablar de pedagogía en Colombia sería impensado sin llamar la atención sobre su trabajo intelectual aludo a un esfuerzo pionero en América Latina cuyos rastros más característicos podría enumerar primero efectúa una reflexión histórica en el sentido arqueológico segundo tiene por objeto las formaciones discursivas allí donde se producen en su materialidad como práctica tercero pone en evidencia de incontinuidades y quiebre rupturas singularidades y entretenecimientos en los objetos que investigan cuarto al ubicarse en un ámbito más amplio al de la disciplina produce una nociología capaz de explicar tanto lo social como lo poder que allí intervienen quinto más que una teoría de la ciencia coloca las bases para una epistemología socio-histórica del saber no es de extrañar entonces que conceptos como práctica pedagógica y saber pedagógico conceptos fundamentales que ponen práctica que ponen escena y en circulación el grupo histórico de la práctica pedagógica hayan servido y sean útiles como referentes para describir otras historias en particular esa donación en el sentido de bar que podemos leer en el archivo de la historia de la práctica pedagógica ubicado en otra orilla pero ciertamente capaz de leer el aporte de una historia de las prácticas pedagógicas Germán Vargas defiende un debate en el que asocia pedagogía con formación y ya sea que sea autodelente en su obsesión fenomenológica sus esquemas éticos trascendentales y pedagógicos han editado muchas páginas de fundamentación epistemológica al ubicarse más allá de cualquier enfoque psicológico y sociológico traza el mapa de una cartografía del sentido y de la comprensión que resulta luminoso para dar cuenta de la enseñanza de la filosofía y tal vez por esto no pocas veces traduce la pedagogía como aventura filosófica mucho más mucho más mucho más próximo al trabajo de la Lucía la trayectoria de José Alberto Echeverri logra historizar la pedagogía como instrucción pública en el siglo XIX logra también actualizar el debate conceptual y narrativo del campo a reconocer que trabajan con conceptos que se producen tanto en el interior de la pedagogía como en las fronteras como en el campo y hace finalmente que su gran obsesión en la formación de maestro muchas retáforas a personajes a epístolas a dispositivos comprensivos capaz de afectar los procesos de reestructuración de las escuelas normales pero también de otras prácticas formativas que bien pueden adquirir la forma o de una facultad de educación o de una revista como la revista que fundó Educación y Pedagogía por su parte Carlos Noguera abonda con insistencia en las relaciones que conectan práctica del gobierno con práctica pedagógica y propone una relectura de conceptos como instituto el judicio doctrina y disciplina que resultan claves para reubicar las tradiciones teóricas de la pedagogía moderna pero también sirve para dar cuenta del predominio actual del aprendizaje sobre la enseñanza desde otro de mi orilla Armando Zambrano defiende el concepto de pedagogía como una delimitación construida sobre una tríada de registros práctico reflexivo y político en el primero ubica la enseñanza y la aprendizaje en el segundo coloca los valores del autoeducativo y en el tercero vincula la función social de la educación y de la institución escolar los trabajos los trabajos de Alejandro Álvarez articulan todo un archivo de los saberes escolares en Colombia cuya genealogía sirve para dar cuenta de conceptos y prácticas capaces de explicar y ponerse en relación la escuela con la ciudadanía la pedagogía con la nación la educación con la ciudad no puedo dejar de mencionar en este miramiento poco exhaustivo a Carlos Eduardo Vasco su periculo desde los modelos sistémicos que daban cuenta tanto de los procesos educativos como de los procesos formativos y su más reciente mutación en un artículo conjunto que escribimos con el OVISA Vasco de amplia discusión y doctorados de este país donde se abre hacia la perspectiva de un pensamiento pedagógico y sobre la pedagogía y la didáctica lejos de quienes se ubican en el lugar de la resistencia a ultranza pero también sin profesar sin profesar interés alguno por cualquier forma de añoranza o de voluntarismo podemos preguntar ¿qué potencia se puede valorar en la pedagogía actualmente? ¿cuáles son cuáles son hoy su objeto? ¿con qué lugares circulan? ¿qué la abre a la sociedad? ¿dice aún algo sobre la autonomía y el ejercicio político de los maestros? ¿qué innovaciones específicas? ¿qué inmanes específicas por uno? y digo que estas preguntas están más allá de cualquier voluntarismo de cualquier ignorancia quizás sea absurdo buscar una epistemología que sirva a la pedagogía como centro de referencia o como fundamento de sí ha pasado un siglo desde el aporte de Federico Nietzsche y apenas si logramos descifrar alguno de sus fragmentos más demoledores así son falsas las unidades que suponen decir verdad amparados en un suelo epistemológico o como lo impresa Meris tradicionalmente la ontología la epistemología y la moral han necesitado fabricar un punto archimélico de conocimiento y de acción para obtener seguridad en el pensar en el decir y en el hacer pero para Nietzsche todo eso no era más que una palaza es precisamente desde los avatares del pensamiento que puedo lanzarles la posibilidad de pensar la pedagogía como multiplicidad multiplicidad histórica es decir insistir en unos planos de análisis en dirección a algo más que la validez planos de multiplicidad de inmanencia y de contingencia que nos permitan reconocer potencia al hilo de la sangre no faltará quien busque leer esta amplia zona del horizonte como una ruta legitimadora a cualquier cosa a cualquier pedagogía online por el contrario la invitación es agotarlo y pensarlo porque no estamos condenados a pensar como lo hace en el capital los agenciamientos internacionales las pedagogías la hay o los neopopulismos actuales pensar como multiplicidad la pedagogía tendría diferentes maneras de ser lo cual implica que debido a la multiplicidad de relaciones que la atraviesan esta no puede hallar sino múltiples maneras heterogéneas de ser existen mínimamente como disciplina como saber y como práctica su multiplicidad permite romper con su linealidad histórica y logra que su debejín sea una pluralidad heterogénea que puede funcionar como microdispositivo lo múltiple permitiría una nueva lectura de las relaciones dadas entre una única pedagogía y las diversas pedagogías emergentes en la actualidad sin que eso signifique que cualquier cosa es pedagogía la pedagogía entendida como inmanencia se presenta como un saber constitutivo de fuerza política y estética la inmanencia puede ser pensada como una propiedad del lenguaje no de la comunicación que lesborda el orden realista de la representación y la referencia para abrirse a la posibilidad indefinida de la nominación y la metáfora por la inmanencia en la pedagogía se torna potencia potencia de lo pensado pero sobre todo potencia de lo intensado pues todo pensamiento implica un desplazamiento según Virilio las nuevas tecnologías son portadoras de un cierto tipo de accidente que ya no es local pues hasta ahora la historia se inscribía en tiempo local tiempo único pero la velocidad se ha instalado como imperativo un estudio de lo político y de la pedagogía no pueden hacerse sin sopesar las contingencias de la velocidad importa saber cuáles son los alcances e implicaciones de este cambio es decir las relaciones entre la pedagogía y el tiempo real que se configura con la cibernética y la virtualidad y aquí tres posibles dimensiones de existencia contemporánea de la pedagogía en nuestro país uno la dimensión de la pedagogía como multiplicidad entendida en perspectiva de apertura hacia la heterogeneidad que se abre a una relación con el pensamiento para conectar la pedagogía con la política el conocimiento y el saber desde tres planos la producción de pensamiento la producción de conocimiento y la producción de saber pedagógico dos la dimensión de la pedagogía como inmanencia donde se problematiza la función política de la pedagogía en un aquí y en un ahora específicos y tres la dimensión de la pedagogía como contingencia que la presenta a su vez como narrativa e historia queda por investigar con mayor detalle cómo operan las dimensiones de la pedagogía que se proporcionan en una lectura de la pedagogía es un funcionamiento histórico y práctico desde movimientos proyectos trayectos organizaciones sociales pues los bordes entre teoría y práctica se diluyen con suma facilidad si la pedagogía es historia o mejor está dotada de historicidad y es presente significa que podemos mirar estos momentos para valorar y problematizar si la pedagogía ha existido en nuestra historia cultural como debate como movimiento como institución como campo investigativo como expedición significa que su valor no es el que nos indica en las comunidades las agencias internacionales las políticas de aprender a aprender o el pato esquelético de su capital su valor de antaño y su valor actualizable exige un esfuerzo de pensamiento gracias aplausos aplausos Gracias por ver el video.